Se considera que un actor que tuvo un momento glorioso y hoy en día en este presente está en una situación precar, yo he podido citar también muchísimos actores, casos como el de Angarita, que es por favor un gran maestro, Margarida Castro por ejemplo, Consuelo Luzardo, una señora una gran actriz que vive de este oficio, digamos que la cosa mediática es poner a algunos actores que están pasando por circunstancias difíciles pero eso no es la vida de todos los actores, yo soy un ejemplo de mi oficio, tengo un proyecto pedagógico maravilloso y hago cosas a nivel teatral, a nivel ambiental, Aider Ramírez que además fue mi compañera, en padres e hijos, Luz Estela Luenguas que vive de su oficio, o sea, Talú Quintero, Germán Quintero, bueno en fin, una cantidad de actores que estamos todavía vigentes, en el sentido de hacemos múltiples actividades multidisciplinarias, pero que hacemos de este oficio un oficio noble y digno, casos como el de Yudi Enríquez, en fin, muchísimos actores que han sido importantes dentro de la historia de la televisión en Colombia y que hoy en día siguen estando, haciendo actividades muy puntuales cada uno con sus propios intereses, como en el caso mío que yo tengo un proyecto pedagógico, se llama La Granja del Bosque, aquí recibimos aproximadamente entre 100 hasta 380 personas por día, llámese colegios, llámese empresas, haciendo un trabajo de carácter por ejemplo familiar, a veces vienen grupos humanos de distintas empresas a través del Departamento de Talento Humano, no vale la redundancia, y desarrollan actividades que tienen que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente, donde además hacemos teatro, hacemos danzas circulares, abrimos una cantidad de cosas que son importantes. Yo creo que eso es como parte también como de la bendición y el compromiso. Hay un actor que a mí, al cual yo respeto mucho a Armando Gutiérrez, un día me lo encontré en la calle y me dice, Luis Eduardo, es que las cesantías de los actores es nuestra imagen, es nuestro nombre, y eso es lo que hay que capitalizar y convertirlo en el lado positivo, decir, oiga, venga, si esta es mi imagen, si esta es mi cesantía, ¿cómo la pongo al servicio y también hago de este oficio un trabajo digno? O sea, tú en 1994 tenías 34 años, ya eras referente por padres e hijos, ya eras un mito por amar y vivir, y se te ocurre, puedes hacer esto, ¿por qué? O sea, dijiste, voy a vivir de esto, voy a pensar en el futuro, o esto me gusta más que la actuación. No, a ver, yo creo que la vida uno obra por dos cosas, por un motivo neurótico y por un propósito divino. El motivo neurótico es que, bueno, yo soy de una familia de origen campesino, mis abuelos son del eje cafetero, de Manizales, Caldas, y mi abuelo tenía una finca en Neira, y siempre escuchaba las historias de mi padre, ay, es que la finca que teníamos en Neira, con los cafetales, y contaba mil anécdotas, mi padre además era maestro del Colegio Instituto Técnico de Caldas, de Manizales, y yo salí de la Escuela Nacional de Arte Dramático, soy maestro en Artes Escénicas, más adelante me hago Master Coach en Programación Neurolingüística, me junto con dos amigos más, María Eugenia Ospina, que es periodista, y Juan Fernando Escobar, economista, y entre los tres, por motivación, yo, principalmente, como que, nos juntamos estos tres amigos, y construimos este espacio donde empezamos a sembrar árboles nativos colombianos, de este piso térmico, tíbares, arrayanes de Icota, bueno, en fin, como 50 variedades, y empezamos a sembrar, y mi propósito era, cuando yo llegué a la maestría, porque ya soy maestro, eso me lo dijeron un día en el teatro con subsidio, cuando me dijeron maestro, este es su camerino, y después, buenos días maestro, y me dice adulto, ya llegué a la medianía, ya estoy en la cincuentañez, entonces, qué bonito, y a partir de ahí, desde mucho antes, empezamos a generar este proyecto, que se llama La Granja del Bosque, entonces, como que esa fue mi gran motivación, porque creo que hay una cosa importante, en los momentos de cada ser humano, de cada actor, de cada artista creador, es poder darle a los demás, algo que uno ha construido con toda su templanza, y su interés, y de ahí La Granja del Bosque, que se gestó, de muchas maneras, desde un joven, que hacía teatro callejero, yo, en los parques, después vine a la escuela de arte dramático, después vinieron los seriados en televisión con Pepe Sánchez, después aparece Carlos Duplado, Tapan, en fin, una cantidad de directores maravillosos, que han hecho y me han acompañado en esta carrera, que es un oficio maravilloso, como además de ser actor, un maestro, un ser humano, colombiano. Todo este proyecto, todo este proceso, tiene que ver con paciencia, paz y ciencia, digamos que son dos palabras que se combinan, los árboles han sido plantados hace más o menos unos 25, 26 años, porque yo al comienzo quería tener árboles de 3 metros, y eso era imposible, porque uno como actor le pinta en un bosque, pues lo hace en el escenario, y dicen, no, ahí tienes un bosque de 4, 5, 6 metros, pero resulta, en altura en los árboles, pero resulta que en este caso era volver a empezar, como en ese propio origen, y a partir de todos esos años elaborar una historia, es construirse a sí mismo. Bueno, yo en una parte he sido meditador, una de las cosas que más me ha ayudado y una de las experiencias más bonitas es encontrar en la meditación a Luis Eduardo, Luis Eduardo no solamente como un ser que busca la perfección, sino a veces obsesivo, a veces neurótico, apasionado o enamorado, en fin, yo he visto que es una de las cosas que le ayuda a uno en la meditación, pero a partir de esa experiencia encontré a unas personas muy importantes, entre ellas Santiago Rojas, un médico bioenergético, Alejandro Castro, Gaeli Hernández, una meditadora catalana, bueno, en fin, muchísimas personas y sobre todo amigos. Me encontré con Juan Fernando Escobar, quien lo cite ahora, María Eugenia Espina, y entre los tres nos metimos en esta experiencia que es muy holística y eso también ayuda mucho, de alguna forma aquieta los sentidos. Hay una cosa que yo lo digo como un regalo, un privilegio, una decisión, por ejemplo, yo no tengo Instagram, Facebook, ni me contacto con las redes sociales ni nada porque es tan apasionante estar aquí y ahora que mis líneas directas son llamar, por ejemplo, a un colegio, a una empresa directamente, vea, como se hace siempre, hacer conocer este proyecto, no solamente a través de la línea telefónica, sino también en el voz a voz de los amigos, como hemos ido creciendo aquí en la granja del bosque, pero gran parte de eso también tiene un valor espiritual muy importante. Gracias a María Eugenia, estás recordando a Germán Escalón. ¡Ah, qué gran libretista, maravilloso! A María Eugenia, la plaza de mercado, el taller y sobre todo el muchacho que prestó servicio militar y regresa. ¿O fue soldado? Tú eras un soldado. Fue soldado que además, digamos que lo que más le apasionaba era el mundo de la mecánica y a partir de eso se lo aprendió en el ejército. Él regresa a su tierra y se da cuenta que su familia ha desaparecido, su madre ha muerto, su hermana está desaparecida y la finca, el predio que tenía, lo acogió o lo tomó el gabonal. Eso es lo que le detona al personaje Leitmotiv para salir y buscar una, primero buscar a su familia. El valor más importante en cualquier ser humano es la familia y después recuperar la tierra. Además hay que tener en cuenta todo lo que ha generado el sentido de la pertenencia de la tierra en la historia nuestra y todo lo que eso ha desatado, el malestar con el paramilitarismo, la guerrilla, todo este tipo de cosas que se han mezclado, que hacen parte incluso del proceso de paz hoy en día. Es que la paz se viene haciendo desde hace muchos años, cuando uno no es necesario ser un erudito para entender todo lo que ha pasado durante la tenencia de la tierra. Y ese es el motivo del personaje. Él llega y se encuentra con un mundo que empieza a desconocer porque él conoce una parte de la versión. Carlos Duplá y Germán Escallón, quienes escribieron la historia, básicamente lo que plantean es el hombre nace sano, bueno y la sociedad lo corrompe. Y aquí muestran una heroína, que es el caso de Irene, y una antihéroe, que es el caso de Joaquín. Y ellos hicieron de eso un cóctel maravilloso donde contaban historias muy importantes y lugares emblemáticos en la historia y en el imaginario de los colombianos. Pero es una novela que no ha envejecido un solo año. Para nada. Pero es muy triste para el país, ¿no? Es el mismo país. Sí, es un país que se ha procurado transformarse. Somos como ciclos. Fíjense, por ejemplo, que las nuevas generaciones cambian, digamos, ciertos intereses, pero el sentido es la misma. En este país, todos hemos puesto muertos. O por un familiar o por un amigo en medio de todo este conflicto que ha sucedido, no solamente ahora, en años. Desde que conozco historias de amigos más adultos que yo que decían, ay, es que a mi papá teníamos una tierra en el eje cafetero en el Quindío y les tocó salir con otros en la costa y así sucesivamente. Entonces, eso es una historia que le da mucha vigencia. En eso, Carlos Duplá y Germán Escañón atraparon como la antropología y las sociologías. Es que en la historia ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando nosotros lo estábamos haciendo, casi que eran premoniciones. Pasaban cosas que a los ocho días salían, porque en eso Duplá es un hombre muy brillante y Germán también. Bueno, y además Malcon Aponte, que en eso, pues imagínense, manejar la producción. Era como cogerle todo ese sabor, todo ese sentido de lo que significa Colombia y lo que sigue siendo hoy en día. ¿Qué eras tú antes de Amar y Vivir? ¿Amar y Vivir te cambió la vida? No. Yo cambié mi vida. No por Amar y Vivir. Yo cambié mi vida cuando, siendo un muchacho, salí de Manizales y me convertí en un actor. Lo que sí es cierto es que cuando yo llegué a televisión, empecé a hacer en esa época unas historias muy bonitas llamadas El Cuento del Domingo. Los cuentos los dirigía Pepe Sánchez, además con unas historias brasileras, pero las adaptaba en colombiano, de una manera muy acertada. Y a partir de ahí, bueno, empecé y tuve la opción, la oportunidad, es que éramos actores que no nos conocía nadie. O sea, actores de oficio que llegamos a ese producto, entre ellos Horacio Tavera, que además es de la Escuela Nacional de Arte Dramático, El Chacho. Y además empezamos a hacer como una simbiosis de conocernos todos. Además, hacíamos en esa época, la cámara salía del estudio, era la primera vez que se hacía eso y fue la primera serie que después se convirtió en una película porque el público la pidió. Pero bueno, independiente del resultado, el éxito o el reconocimiento que yo he tenido, lo interesante era que venían muchos talentos y era romper también muchos esquemas, como a nivel de interpretación. Es muy triste que antes los actores salían del teatro y ahora salen de los realities. ¿Tienes alguna posición sobre la tradición actual? Yo no creo que los actores salgan de los realities ni que salgan de las escuelas. Yo soy de los que creo que una persona cuando tiene talento independiente de donde haya anclado, si tiene madera, funciona. Porque uno ha visto, por ejemplo, podemos mirar que en el cine, por ejemplo, si nos salimos de Colombia, hay actrices que antes eran modelos y se metieron en el mundo de la interpretación. Ahora, lo que yo sí creo complejo de los realities, que en eso sí no estoy de acuerdo, es que resaltan los antivalores. Entonces se gana por meter el codo, por ser más astuto, entre comillas, para ganarse un premio. Eso es lo que creo que es realmente cuestionable. Ahora son estrategias de un mercado, la gente ve eso. Y yo creo que hay una cosa que ha pasado, es volver a recuperar las historias sencillas. Con lenguajes propios de cada época. Es decir, que si uno va a hacer una historia de época, los personajes hablen como se hablan en la época. Y no tienen que ser necesariamente aburridos. Yo creo que ahí lo más importante es que haya talento. El origen, hay gente que por accidente, fíjense que hay casos que actores que nunca pisaron un escenario, pero son magistrales en el cine o en la televisión. Entonces, más bien es un tema de talento. Y es lo que hay que realmente, que hay que evaluar aquí. La producción la hizo Malco Naponte, quien además había hecho la producción de Amar y Vivir. Después hizo otras dos historias, Fiebre. Y después, no recuerdo en este momento cuál fue otra serie. Y me invitó a mí, a Luz Estela Luengas, quien había trabajado en una serie en RTI, ¿Por qué mataron a Betty? Y fueron como el primer elenco a Narenda y a Nani, a Tania Robledo, a Ana Victoria Beltrán. Y entonces era una historia de familia, clase media, tipo como para, digamos que era la sobremesa de los colombianos. Sí. Bueno. Pero no había un plan a largo plazo. No, es que eso en esa época se hacía por licitaciones. Entonces, empezó siendo de tres capítulos a la semana por tres días y después se convirtió en cinco días a la semana. Y así se fueron convirtiendo 17 años. A mí algunos compañeros, muchos de mis colegas me decían, Oye, usted sí es un afortunado tener un trabajo fijo todos los días. Y la verdad yo sí lo consideré como una bendición. Obviamente los comentarios venían y venían mientras la gente te critica y te dice, Viste cómo va a ser eso, se va a encasillar. Pero yo no me estaba encasillando. Yo lo que estaba era haciendo un plante, que es este proyecto de educación experiencial, dedicado a ellos y además hacía talleres de investigación teatral. Era vendedor de Ambulante Estrella, vendía mis productos con todos los vecinos y amigos. Y cuando termina la serie, al mes y medio empecé a grabar, me llamó Alberto Rodríguez, un director de casting talentoso él, me metió a participar junto con el Gomelo. Bueno, en TLC le hicimos Rosario Tijeras, donde hizo un personaje que era completamente opuesto a este padre amoroso. De hecho, un día salió algo en la prensa de esos periódicos donde sacan como esa referencia y dicen, el papá de Colombia se volvió matón. La verdad yo, asustado, pero también sentí, claro, terrible, pero además sentí una gran palmada. Te embarcaste. Sí, igual después han venido muchas otras cosas, como Hilos de Sangre Azul, una serie que se pasó por el canal RCN, maravillosa, que yo estoy seguro que si la volvieran a poner en un horario distinto, porque lo pasaron a las 10 de la noche, pero si lo volvieran a poner en la parrilla, es una historia maravillosa, porque es un thriller, una cosa de suspenso maravillosa, con un elenco maravillosa. Además está, entre otros, a Alina Lozano, bueno, que pa' mucha estegui. Podría nombrar a todos los actores, me perdonan si no lo recuerdo, pero fue una serie maravillosa. Y así han venido pasando muchas otras cosas muy interesantes dentro de este oficio, de manera que eso de estarse encasillado es tan relativo. Yo pienso que eso depende más de uno. Ahora, y también de cuando tú tienes el talento y la capacidad y la pasión por este oficio, siempre vas a vivirle. ¿Cómo eran las sesiones de grabación con padres e hijos? ¿Qué horario tenían? Nosotros grabábamos del lunes a viernes, sábado, en el primer ciclo, una semana, y descansábamos la otra. Eso me daba a mí un margen también para hacer otras cosas. Después se grababa toda la semana y después hasta en las vacaciones de los colombianos grabábamos. Fue una cosa que se volvió un fenómeno. Hoy en día yo voy a muchas partes y la gente recuerda la serie con mucho cariño. Tuvo sus detractores, lo cual es normal y eso está bien. Cuando esas cosas generan polémicas importantes. Muchos la veíamos en silencio, escondidos. Exacto. Había pena social. Era como el uribismo. Pues yo no sé, digamos que era como que les gustaba a unos y otros pensaban que era más como... Bueno, como que no hay otra opción. Sí, atrapaba. Y el momento entre el 98 y el 2001, donde fue el pico total... Sí. La historia se... Aparece a ID. Aparece... Además, imagínese trabajar las soledades de estos personajes. Por ejemplo, el personaje de Carlos Alberto en ese momento. Eso era insólito, eso era insólito. Nunca se contaba la historia de un vigo que lloraba además. Y que anhelaba tener una compañía, pero a su mujer. Y a medida que se encuentra con su segunda esposa, se encuentra en una discusión en el colegio con su hija. Empiezan a pelear entre ellos y descubren que por un malestar se convierten primero en amigos. Pero era muy interesante. La estructura como el planteamiento era absolutamente maravilloso. Son dos personajes que empiezan peleando. Pero nunca decían que iba a pasar. Si no, de pronto fue pasando y fue pasando y se fue ampliando la historia. Y se fue juntando y se amplió una gran historia de muchas familias. Padres e hijos, y ese personaje en cuestión tiene... Yo digo que son personajes tipo. Se pueden parecer a muchas cosas. Entonces, a veces Carlos Alberto dejó de ser el odontólogo para ser comerciante. Para ser muchas... Yo creo que eso es como un ídolos colombianos. Total. El rebusque. El rebusque no va a obedecer a ningún estrato. Obedece a la existencia del ser humano. Y creo que ese fue el gran resultado. Y gran parte de la experiencia es que la gente se quedó con el corazón. De Padres e hijos, una historia emblemática en Colombia que juntó casi dos generaciones. Son 17 años. Cuando yo empecé en este oficio, que además es un noble del cual he vivido más de 35 años. Porque yo empecé haciendo teatro callejero, como lo dije en algún momento. Y cuando hice este personaje, Joaquín Herrera, una de las grandes motivaciones fue que Carlos Duplatt me dijo, quiero que mire el toro salvaje. Que es la historia de un boxeador y cómo se va transformando el actor. Siendo un hombre, digamos, como que entrena para ser un gran boxeador y llega a su proceso de decadencia. Que es un poco como esas simbiosas. Entonces me invita a ser este personaje. Y yo creo que ahí se cumplió ese cometido. Como la historia del hombre, que nace bueno y la sociedad lo transforma. Pero el actor también, digamos, por los tiempos en que se grabó. Porque fue más o menos un año y medio que estuvimos haciendo la historia. La cual salieron 70 capítulos y era una misión al día. O sea, que eran los viernes, ¿no? Eran los viernes a las 8 de la noche y se paralizaba el país. Imagínate, antes de salir a rumbear. A rumbear, es que la gente se encontraba después de... No, vamos a rumbear después de amar y vivir. Lo que eso generó... Era la previa. Era la previa, exacto. Y a partir de ahí, digamos que yo hago un salto. Después de lo que eso significó, me fui a una serie en Colombia. Y siempre, bueno, digamos que hice otras antes de ser padres e hijos. Entonces, fue un oficio que se convirtió en toda una experiencia de dos generaciones. La prueba está que muchos de los que vienen incluso aquí a la granja, hoy en día, o son rectores porque vieron a amar y vivir, o porque vieron padres e hijos. Pero uno, como la prevalencia en este oficio, es muy importante. Pues sobre todo porque esto va acompañado de una mística. El resultado de eso también son motivaciones interiores, como tener esta granja autosuficiente. Miren, por ejemplo, yo quisiera que miráramos hacia ese costado. Pura comida orgánica. Aquí trabajamos sobre cultivos hidropónicos. Y en este lugar, lo que hemos hecho es plantar no solamente comida, sino también plantar ideas. Yo pienso que es una manera también de estar vigente, de aprender a entender los puntos de cambio en este oficio. A mí es, y sobre todo, una cosa que se llama pasión. Porque cuando uno se para en el escenario, tiene que tener pasión por lo que hace. Si bien es cierto que hay un reconocimiento financiero, que el resultado, no solamente sea que te den un cheque, sino el resultado de una creación. Porque somos creación y creo que eso es una labor muy importante de los artistas. Hay muchos actores también que nos dedicamos a múltiples oficios, que estamos en el buen uso de la maestría. Todavía estamos vigentes. Vigentes es una palabra que uno está vigente desde que se despierta, hasta que se duerme incluso, y llega a la vigilia. Entonces yo pienso que hay una cosa muy importante sobre la dignidad de este oficio. No solamente la dignidad mía, sino también la dignidad de muchos actores en Colombia, que son gente valiosa, que tienen espacios todavía de expresión y que son importantes. Que los abuelos sean actores longevos, no actores jóvenes que visten de longevos. Y esto no tiene asomo de resentimiento. Es una invitación también a la gente que produce cosas para pensar en rescatar tantas personas maravillosas que podríamos citarlos y que hoy en día puede ser que no estén trabajando, pero siguen preparándose para interpretar roles que también son importantes. Es muy importante el cambio generacional, que haya nuevos talentos, porque de eso se trata esta industria. Y además que haya gente, directores jóvenes, que tienen nuevas ideas y cosas maravillosas. Hay gente que está haciendo cortos, que produce cosas a través de las páginas web. Bueno, muchísimas maneras de expresar un oficio tan maravilloso como es el mundo de la interpretación y del arte. Este es un agradecimiento a todo el público que me ha acompañado durante todas estas tres, cuatro décadas donde yo he hecho de este un oficio maravilloso que me ha permitido vivir con pasión y sobre todo con mucha dignidad.